Bienvenidos nuevamente a Ingear, su compañía especializada en soluciones innovadoras para Green Data Center. Recuerde que contamos con certificaciones no solo de Aptain Institute para óptima disponibilidad de sus soluciones, sino LID, PMP y muchas otras. Hoy los dejo en compañía del ingeniero Gerardo Alfonso en una conferencia que se dictó el año pasado en el marco de la Feria Internacional de Bogotá sobre eficiencia energética. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. El trabajo que vamos a presentar hoy es una compilación de muchas fuentes de información. El propósito que presentamos hoy es que ustedes vean los elementos básicos, cómo ahorrar energía en un data center. Intuitivamente los conocemos, aquí nos vamos a apoyar en las investigaciones que hay y que al final se lleven al menos una idea de cómo ustedes pueden ahorrar en los data centers de ustedes o de sus clientes. ¿Qué vamos a ver? Primero vamos a ver la parte de monitoreo, tocar un poquito lo de una tendencia que hay que se llama el DCIM, Data Center Infrastructure Management. Y lo que está migrando, que es lo nuevo que viene, que se llama el DC Data Center SO, Service Optimization, la optimización como servicio dentro del data center, que es al final lo que hoy nos está interesante. Miramos el PUE, el Power Utilization Effectiveness, desarrollado por el Green Grid. Un poquito de cómo ahorrar energía en potencia, tocar el tema de enfriamiento, pues estamos en el pabellón de Escuacaire y por obvias razones vamos a hablar de enfriamiento y luego miramos en breve la reunión del capítulo. Bueno, pues comencemos. ¿Qué pretendemos? El 30 de septiembre, es decir, el martes pasado, salió este artículo publicado en portafolio. ¿De qué dicen? Que en Colombia se desperdician al mes 498 gigavatios hora. Eso da para alimentar una ciudad como Cali. ¿Y eso cuánta plata vale? Eso nos representa 5200 millones de dólares al año. Estamos hablando de algo así, de más de 10 billones de pesos. Es mucho dinero. Es decir, hay una gran oportunidad para todos nosotros. ¿Cómo empezamos la medición? Dicen los administradores, tomando una frase de Peter Drucker, que lo que no se mide, no se gestiona, no lo podemos manejar. Entonces no lo podemos controlar. Y una de las maneras como se está haciendo hoy es a través de una infraestructura de medición que se llama el Data Center Infrastructure Management. ¿Qué busca? Permitirle a los administradores, a los gestores de los Data Center, rastrear, analizar la información de cómo funciona mi Data Center. Eso es lo primero que estamos mirando. ¿Cómo están los activos? ¿Estoy desperdiciando? ¿Estoy sobredimensionado? ¿No estoy sobredimensionado? ¿Y cómo estoy utilizando los recursos? ¿Necesito más espacio? ¿Menos espacio? ¿Más energía? ¿Más UPS? ¿Más aires? ¿Menos aires? Y por otro lado, analizar esta información para que los gerentes puedan mirar su negocio como negocio. Para que podamos cumplir las metas tanto de disponibilidad que tenemos dentro del Data Center como de costos. Entonces, ¿qué buscamos? Mirar cómo funciona mi Data Center. Visualizar cómo es el profile, cómo es el desempeño energético de mi Data Center. ¿Necesito más aire acondicionado o tengo demasiado aire acondicionado? Todas estas ayudas, todo lo que ustedes pueden ver en la pantalla, es lo que nos brindan los DCIMs. ¿Qué pasa? Como vieron en la diapositiva anterior, esta información es tomada de una organización que se llama 451 Research. Es un grupo de Aptain Institute. Esta empresa, a los que pertenecen a la red de Aptain Institute, ellos reportan el desempeño operacional de sus Data Center. Y les hicieron una encuesta en donde les preguntaron, ¿qué es lo más importante para ustedes del DCIM? ¿Qué necesitan? Y les colocaron cuatro opciones. Eficiencia energética, identificar problemas, planear capacidad o mirar si los activos que yo tengo son viables o no son viables. Y las respuestas están aquí. Lo más importante que ellos vieron es el planeamiento de la capacidad. En segundo lugar, ¿qué encontraron? La eficiencia energética, que es de lo que estamos hablando hoy. Y en tercer lugar, vamos por ver la viabilidad, el análisis de cómo están mis activos. Y por último, está el identificar problemas. Entonces, estos drivers, estos manejadores que encontraron, ¿qué nos muestran? Que la gente está preocupada por todos estos asuntos que estamos viendo aquí en pantalla. Necesito más aire, más UPS, menos aire, más racks, menos racks, más espacio, menos espacio. ¿Qué vamos a mostrar hoy? Vamos a mirar dos problemas. El primer problema es cómo mejoro la eficiencia de mi data center sin perder disponibilidad. O sea, la disponibilidad, la gente habla de los tiers, no sé si están familiarizados, el tier 1, 2, 3 y 4, conceptos del Einstein Institute. Entonces, yo quiero ahorrar energía, mirar cómo optimizo toda la infraestructura, pero sin perder eso. El DCIM, ¿para qué me sirve? Primero, para monitorear y segundo, para administrar los activos que yo tengo. Adicional al monitoreo y la administración de activos, ¿qué más puedo tener? Tengo la integración que se está dando a futuro, que es con los sistemas de informaciones de tecnologías, sistemas TI. ¿Sí? Te adelantaste atrás. En los sistemas de administración TI, ¿qué veo? Es optimizar cómo está funcionando mi infraestructura de información de tecnología. Ya entramos a hablar de redes de datos, estamos hablando de servidores. Entonces, ¿qué pasa si mi sitio tiene un desastre? Entonces, empezamos a mirar, oiga, necesito un sitio para disaster recovery, para recuperación de desastres. ¿Ese está bien o ese está mal? O sea, esa integración es lo que se está dando y lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Y, además, en tiempo real ver cómo está funcionando todo. El segundo problema que miramos es el de los costos. ¿Cuáles costos de mi data center en realidad sí están justificados o estoy botando la plata? Para eso, ¿qué veo? A través del monitoreo de administración de activos, yo puedo ver si toda mi infraestructura la estoy utilizando de manera óptima o estoy desperdiciando. Tengo unos equipos que los tengo apagados en stand-by. ¿Cómo hago? De acuerdo con el problema uno, para no disminuir mi disponibilidad, pero para no botar plata por el otro lado. Y esto combinado con el análisis de activos, más los reportes que saco de toda la parte de virtualización, que se está dando hoy en los servidores, me va a ayudar para justificar los costos. En resumen, con la herramienta del software DCIM, lo que podemos es enfrentar estos problemas, mirar los costos de energía, mirar la disponibilidad y ver que la capacidad que yo tengo en mi infraestructura no se disminuya utilizando un DCIM integrado con un software que administre toda la parte de tecnologías de la información. La evolución de esto se ha venido dando. Para montarlos, no escoger y decir que eso es como una inyección que venga y la pongo, hay que hacerlo de manera planeada y estas son las recomendaciones que nos da el Aptain Institute para hacerlo de manera lenta, empezar paso a paso, de manera planeada y no de una sola en donde podemos tener muchos problemas. La integración que nos permite, permite ver ya no solo la parte de infraestructura física, como es potencia, espacio, enfriamiento, sino también entonces ahora queremos ver la red, cómo se están portando los servidores, si tengo suficiente almacenamiento, cómo está la parte de aplicaciones y de los servicios, para poco a poco ver que estamos llegando a la siguiente etapa del DCIM, que es el Data Center Service Optimization. ¿Qué buscamos ahí? Ahí buscamos eficiencia operacional y disponibilidad. Es decir, mejoro las cosas sin perder disponibilidad. Ese es el reto que tenemos hoy los ingenieros, afrontar los problemas de los clientes y llevándoles soluciones que desafíen lo que se ha venido haciendo tradicionalmente. En el pasado, o hasta hace muy poco, toda esta información en que se llevaba, en hojas de Excel. Aquí en Colombia todavía lo estamos llevando muchas empresas en Excel. Entonces, cuando usted empieza y monta esto, que ya son sistemas de administración a través de bases de datos, entonces, ¿qué pasa? Ya empezamos a dejar de manejar esas hojas de Excel. Podemos tener una sola base de datos con diferentes vistas para que cada uno en la organización pueda ver la información. Y al final, lo que yo busco es la optimización en tiempo real de la operación de mi Data Center. Esta definición, es decir, nos muestra que el DCSO, el Data Center Service Optimization, no solo incluye el DCIM, sino va mucho más allá, porque ya nos metemos en toda la parte de la gestión del negocio. O sea, se pasa de un software únicamente para monitoreo y administración de activos a algo que nos va a llevar de la mano a ejecutar la estrategia de la organización. Es decir, que mi Data Center en el futuro sea sostenible. Recuerden que estamos inmersos en un mercado y cada Data Center va a tener que competir con los nuevos Data Centers que se construyan. Esta gráfica es de Computer Associates, donde nos muestran la evolución a nivel internacional. Se pasa de hojas de Excel a eficiencia operacional, a automatización de todo. Y hoy estamos en la integración con los sistemas de administración de tecnologías de la información, de IT. ¡Gracias!